Dice un himno de la secuencia Presente en los cristianos ofrendas de alabanza A gloria de la víctima propicia de la Pascua Cordero sin pecado que a las ovejas salva A Dios y a los culpables unió con nueva alianza Del Evangelio de San Juan capítulo 3 Versículo 16 a 21 Le dijo Jesús a Nicodemo Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en Él Tenga vida eterna y nadie perezca Porque Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que se salve por medio de Él El que cree en Él no se condena Pero el que no cree ya está condenado Por no confesar el nombre del Hijo único de Dios La condenación consiste en que la luz vino al mundo Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo el que hace el mal odia la luz Y no se acerca a la luz para que no le echen en cara sus obras Pero el que practica la verdad se acerca a la luz Y así queda patente que sus obras las hace de acuerdo con Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quisiera que nos quedáramos como con dos puntos de este hermoso Evangelio El primero es aquel versículo Que para muchos comentadores dicen Debiera ser grabado en oro Tanto amó Dios al mundo Que nos dio a su Hijo Es decir Tanto ama Dios al hombre Que ha querido venirse y estar con nosotros Es como cuando tú Tienes a tu hijo, a tu hija, a tus padres A tu nieto Lo tienes lejos Tú quieres ir Quieres estar allí Quieres estar cerca Y es lo que Dios hizo Tanto nos amó Que se encarnó Es la fiesta de la Navidad De la encarnación Del Hijo de Dios entre nosotros De su presencia Grata, humilde Amorosa Y sencilla Es precisamente El estar en esta gran alegría Y a qué vino A pasarnos de las tinieblas a la luz Por eso te acuerdas entonces En la Vigilia Pascual Cuando todo se comienza en oscuridad Y de repente una lucecita Llamada la luz nueva Va surgiendo Y de allí se prende el Sirio Pascual Que luego emerge Como triunfante luz Signo de Cristo resucitado Que ilumina Todo Que todo lo llena Con su luz magnífica Él ha venido entonces A iluminarnos No apagar nuestra vida Él ha venido Él ha venido a encendernos No a machacar la mecha humeante Él ha venido a llenarnos de luz De alegría y de amor ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo no estar Con el aleluya en los labios Para cantar sin cesar Ese aleluya Que es de amor y de vida? Continuemos pues En esta alegría pascual En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén